¡Suscríbete al canal! ¡Es igualmente valiente! ¡Sí! ¡Es igual que valiente! ¡Es igual que valiente! ¡Están sintonizando Evangelike! Mis queridos amigos de la comunidad de Evangelike, muy buenos días, te saluda Alemarín con un gran abrazo que te mando desde la Ciudad de México. Espero que esta sea una muy bendecida mañana y que puedas comenzar con el pie derecho, pensando en que Dios es muy bueno con nosotros y nos permite vivir un nuevo día. Vamos a dar lectura a nuestro versículo base de hoy que se encuentra en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Seguro ya sabes de qué habla. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fija tus ojos en Cristo, es el título de nuestro devocional de hoy. Y el tema, el poder de la música. La autora y compositora de este himno, L.N.H. Lemmel, cuenta que un día en 1918, una amiga misionera le entregó un folleto con el título Enfocado. El material contenía las siguientes palabras, Así que fija tus ojos en Cristo, mira su rostro, y verás que las cosas terrenales comenzarán a oscurecerse repentinamente. Estas palabras impactaron profundamente a Helen. No pudo quitarlas de su mente. Ella relata, De pronto como si se me hubiera dado la orden de parar y escuchar, me quedé quieta y en mi alma y espíritu soy yo el coro, sin un esfuerzo consciente para escribir la letra, hacer que rimara o componer la melodía. Creo que fue dictado por el Espíritu Santo. Probablemente alguna vez observaste algo detenidamente y notaste cómo la vista sola se adaptaba para resaltar eso y dejar que lo que estaba alrededor perdiera su nitidez. Como si voluntariamente pusieras la vista borrosa. Leonardo da Vinci fue el primero en fijarse en este fenómeno visual en el siglo XV. Se lo conoce como visión foveal y los científicos lo están usando para rastrear el punto focal del usuario y dejar borroso todo lo que lo rodea y así ahorrar energía. Los investigadores de Envidia descubrieron que al aumentar el contraste de la escena periférica pueden engañar a la mente humana con una resolución baja y aún así conservar el ahorro en varios aspectos y bajar el mareo producido por la realidad virtual. ¿Qué pasaría si fijáramos más los ojos en Jesús? ¿Cuántos malestares nos ahorraríamos? Nos hace falta que la tecnología nos demuestre que cuando nuestra vista está enfocada en lo importante, todo el resto debe ajustarse en torno a eso. Jesús ya lo demostró al mantener su vista fija en la cruz y darnos la oportunidad de poner nuestros ojos en Él. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Con este hermoso pensamiento quedemos en nuestra mente que fijar los ojos en Cristo es una decisión de cada día, todos los días. Espero que podamos concentrar nuestra visión en Él, ya que es el único que nos llevará por el camino correcto. Dios te bendiga hoy y siempre y nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com